Hola a todos, voy a explicar un truco para ir más rápido, me les cuento el tip, es un bug que tiene el juego, pero que podemos aprovechar para ir más rápido mientras remamos, el truco se hace de la siguiente forma, dejamos pulsado el clip izquierdo del rotón, y le damos a escape, y al volver, damos otra vez al clip, soltamos y le damos, y ya remará rápido, si volvemos a hacer lo mismo, salimos y volvemos a darle, ahora rema el triple de rápido, esto es lo más rápido que podemos hacer, si lo volvemos a hacer va más rápido, pero salimos aquí para abajo de la lancha, esta es la velocidad máxima que podemos hacer, a veces la lancha nos manda para el fondo, para la parte de atrás y nos caemos al agua, hay que tener cuidado, como ahora, podemos volverlo a hacer todas las veces que queramos, vamos a ir así, un poco más rápido, vamos a ir entre islas bastante rápido, y este mismo truco también se puede aplicar para talar, para talar palmeras, podemos talar tres veces más rápido, cogemos un H y vemos como podemos talar más rápido, usando los mismos métodos de salir y volver a darle, podemos talar el triple de rápido en una palmera, oendo los mismos métodos de salir y hacer marcha tropas con una Muslims, seмотрen con un policía, sin embargo, haciendo estos se tala bastante, del triple de rápido que de una forma normal, ¡Suscríbete al canal!